buenas a todos chicos y chicas y hoy en un vídeo voy a enseñar una página web para poder descargar películas pues digsmax no mierda digsmax bueno una página web que puedes descargar series y películas no solo de películas también serios y bueno esta bien la página web esta bien la verdad aquí con categoría con año calidad puntuación edad idioma y subtítulos y pones aquí aplicar filtro listas beta los filtros los filtros las listas flash 2014 y bueno es una página web una de las mejores a las que tiene su propio discolto que puedes ir y pedir enlaces bueno eso es todo suscríbete puntúe comentar comparte y hasta el próximo vídeo ahí es obligatorio crear una cuenta obligatorio pero ojo no te preocupes no tienes que verificar la cuenta después adiós